Doctor Marino de Sevilla, ¿cómo ve el panorama en virtud de esta sentencia inesperada? ¿Inesperada por la sociedad, doctor? Sí, yo creo que sí, que estaba inesperada, porque la gente había previsto que si había un asesinato, la condición de cómplice era de 20 años, y que los elementos prácticos, como le llaman ahora, comprometían la responsabilidad penal de la madre del joven, a quien la gente incluso le ha indilgado mayor condena desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral, porque le han dicho a la sociedad que ella ha sido la que ha inducido el crimen. Sin embargo, es importante como profesional decirte lo siguiente, esa decisión no es definitiva. Desde luego. Las personas que estén, y el Ministerio Público va a recurrir, lo más seguro, es una pena que el Ministerio Público no haya hablado inmediato, y que los medios tengan acceso. No hemos visto a nadie del Ministerio Público. Que deben dar la cara, y decirle a la sociedad de San Francisco de Macorís, que en lo que respecta a la decisión relativa a la señora Marlin, evidentemente que el Ministerio Público tiene que recurrir por obligación, porque ellos fueron los que pidieron 20 años. Y la sociedad puede ser restablecida, pero dentro del debido proceso, y preservando los derechos de los acusados, que es lo que se llama la tutela judicial efectiva. De luego. Y la gente, perdona que te interrumpa, no puede salir a la calle con actos de barbarie, sino que deben inducir, deben exigirle al Ministerio Público, que recurra en apelación la sentencia, una vez leída a partir del 15 de noviembre, y que dentro de los plazos procesales ejerzan el derecho de apelación en forma civilizada, con la cordura que implica salir de un estado de desasosiego a un estado de derecho y democrático, como es el que nosotros entendemos, vivimos en la República Dominicana. Esa sentencia es criticada, y la mejor forma de criticar a dos jueces es sobre la base de apelar la decisión con argumentos jurídicos y dentro del debido proceso y la tutela judicial efectiva, que prevén los artículos 68 y 69 de la Constitución, y que están también planteados dentro de la normativa procesal penal vigente. Doctor, hay sectores que últimamente han cuestionado decisiones judiciales en virtud de que han estado subjetos al tema de la presión social y por ende degeneran en populismo judicial. Antes, porque vamos ahora a retomar el tema de la sentencia, lo vamos a reproducir otra vez, y vamos a recibir llamadas para que usted consulte. ¿Cree usted que esta vez hubo una decisión judicial firme, objetiva, ajena y libre de estos prejuicios sociales y estas presiones sociales? Yo pienso que sí, que estos jóvenes... Fíjate que la motivación que da el magistrado Inoa, dice que el hecho de ellos no consentir que el elemento establecido en los artículos 59, 60, 61 y 62 del Código Penal de la complicidad y valorarla fuera de los artículos 295 y 296 y los artículos 304 del Código Penal que prevén el homicidio, el asesinato y la comisión de un crimen después de otro crimen y no valorarlo como un cómplice dentro de esos tipos penales propuestos. Ellos, conforme a sus motivaciones, han entendido que la madre no encajaba en esos tipos penales y dicen, en su motivación, su cinta, porque vamos a leerla después, el día 15 de noviembre. Lo de hoy fue un dispositivo. Sí, fue un resumen de los hechos circunstanciados en la sentencia. La sentencia se lee posteriormente. Íntegra se va a leer el día 15 de noviembre. Y en ese resumen que hizo el magistrado Inoa, que escuchamos acá, dice en su resumen, valga la redundancia, que la señora Marlene no encuadra en los tipos penales del asesinato ni del homicidio porque ella no estaba en ese momento y que esos hechos ocurrieron después de su presencia. Y que moralmente ellos la sancionan porque participó en los mismos, pero que dentro de los tipos penales propuestos por el Ministerio Público, ellos descartan el encuadramiento, los hechos que fueron llevados al plenario y a su vez le quitan la calificación de ser cómplice de un homicidio, de ser cómplice de un asesinato y de ser cómplice de un crimen seguido de otro crimen. En resumen, yo creo que eso es lo que esta sentencia ha podido reflejar y resume la complicidad al ocultamiento de cadáveres y a la sustracción y por eso le condena por cinco años. ¿No se ha escuchado que la defensa no ha recurrido ni el Ministerio Público todavía, ¿verdad que no? Bueno, lo que pasa es que ahí se armó un pandemonio y yo creo que el Ministerio Público también salió por... Raudo y Veloz. Raudo y Veloz. Vimos también a la parte civil constituida que salió rápidamente del tribunal. Esa parte civil y constituida es Hopperman, ¿no? Sí, el actor civil es Martínez Hopperman. ¿El proceso fue realmente gratuito? O sea, ¿él le ofreció su servicio gratuitamente, realmente? Bueno, ahí hubo muchos dimes y diretes. Él dice que fue por solidaridad y asunto social de su ejercicio. Todo el mundo puede defender a quien considere. Sin embargo, la contraparte, yo oí escuchar a la doctora Hidalgo y a otros abogados que dijeron que no, que eso no fue así, que él tenía un contrato cuotalitis. Pero ya es un asunto interparte. Fueron condenados a 20 millones de pesos, 10 millones cada uno, y si él tiene, si fue gratuito, le dará todo el dinero a los dueños, a los dueños del deudo, a los dueños así, a los padres de la niña. Si no fue así, pues cobrará un 30% de venta, que son 6 millones de pesos. ¿Y un asunto de 400 mil pesos que anda por ahí? ¿De qué es eso? También creo que hablaron. No, lo que pasa es que ahí surgió en el tribunal que habían hecho un embargo retentivo a una cuenta de la señora Marlin de 400 mil dólares. Y que había sido el doctor Martínez Opperman que lo había hecho. Pero esas son cosas que se dicen en los tribunales. Y como ahí hay un fuero donde usted no tiene que probar nada, simple y llanamente son alusiones que se hacen para probar... denunciados. No, no, y además es una forma de tú provocar al otro y sacarlo de criterios para que se defienda de asuntos personales y no irse a la etiología del crimen, a los hechos del proceso y al mecanismo de valoración estructural de qué aconteció, como decía el juez Hinoa, cuáles son las preguntas que pasaron. ¿Qué pasó ese día que estaba esa niña junto con Marlon? ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Y quiénes estaban con él? Y sobre esa base, ¿qué discurso puede tener el juez, o los jueces en este caso, para poder retener un crimen cometido en contra de esta joven y su criatura? Porque hay un hecho que es permanente y que es inequívoco. La joven estaba, Emily, estaba embarazada de un niño que tenía cinco meses y ni ella ni el niño están vivos. Por tanto, hubo un crimen que se cometió en contra de esa niña que puede ser un aborto mal hecho, que puede ser un asesinato premeditado o que puede ser un homicidio seguido de otro crimen, como establece el artículo 304 del Código Penal. Doble crimen. Doctor, ¿le parece bien con su venia, por supuesto? ¿Usted rechaza o aprueba? ¿Que volvamos a edificar a la audiencia sobre la sentencia para que se recree? Porque hay gente que se incorpora ahora y quizás no sabe la sentencia. ¿Me permite que la pongamos de nuevo? No puedo decirte que no. No, tú sabes que usted entra toda la noche en mi casa porque yo oí lo que usted dice. ¿Cómo no? Y aquí, si estoy permanentemente ahora físicamente junto a ustedes, ¿cómo voy a decir que no? Yo voy a esperar un ratico más. Di lo que tú consideres y yo te espero. Vamos a escuchar la sentencia nueva vez. Primero, declara culpable al imputado Marlo Martínez por la concurrencia de crímenes consistentes en aborto, homicidio voluntario y actos de barbarie previsto y sancionado por los artículos 317, 295, 304, 303.3, 302 y 354 del Código Penal Dominicano en perjuicio de la obsisa Emi del Carmen Peguero Polanco. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 30 años de prisión a ser cumplidos en la fortaleza Juana Núñez del municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Segundo, declara culpable a la ciudadana Marlin Altagracia Martínez Paulino por la comisión de los delitos de sustracción de menores y ocultamiento de cadáver, previsto y sancionado por los artículos 354 y 359 del Código Penal Dominicano en perjuicio de la obsisa Emi del Carmen Peguero Polanco. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Tercero, condena a los imputados Marlon Martínez y Marlin Altagracia Martínez Paulino al pago de las cosas penales del proceso en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra. Cuarto, acoge en cuanto al fondo la constitución en acto civil incubado por los señores Genaro del Carmen Peguero Cáceres y Adalgisa Claribel Polanco de la Cruz en calidad de padres de la obsisa Emi del Carmen Peguero Polanco a través de sus abogados licenciado Noel Medina Gil José Martínez Hopperman y Roylan Toribio por haber sido hecha de conformidad con los términos legales vigentes. En consecuencia, condena a los imputados Marlon Martínez y Marlin Altagracia Martínez Paulino al pago de una indemnización ascendente a la suma de 20 millones de pesos en razón de 10 millones de pesos cada uno de los imputados a favor de la parte civil constituida. Como justa reparación por los daños y perjuicios morales sufridos a consecuencia del hecho punible cometido por los imputados suma que en su conjunto será distribuida de manera equitativa entre los actores civiles de referencia. Quinto condena a los imputados Marlon Martínez y Marlin Altagracia Martínez Paulino al pago de las cosas civiles del proceso a favor y provecho de los abogados licenciado José Martínez Hopperman licenciado Noel Medina Gil y licenciado Roylan Toribio Jiménez quienes afirman haberlos avanzado en su totalidad. Sexto ordena la devolución de los vehículos presentados como prematerial en el presente proceso a sus legítimos propietarios. Séptimo advierte la parte a quien en esa sentencia le ha resultado desfavorable que cuesta con un plazo perdón de 40 días a partir de su notificación para recorrer la misma en operación. octavo fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día 15 de noviembre del año en curso a las 9 de la mañana va a haber una citación para todas las partes representadas. Es cuanto. Vamos recapitulando ¿verdad? Y repitiendo la lectura de la sentencia del dispositivo ¿verdad doctor? Sí. Que condena a 5 años de prisión a Marlon Martínez y a 30 años a Marlon Martínez su hijo. Doctor ¿qué tiempo tiene ya tienen ellos guardando prisión y si eso se computa en términos de la sentencia? Es correcto creo que tiene ya un año preso unos 14 meses va desde el momento de la investigación creo que a los pocos dos semanas o tres de ocurrir los hechos ellos le dieron medidas de coerción y tienen creo que ya un año preso un año y unos cuantos días el año que ellos tienen preso se computa como parte de la sanción que ha impuesto el tribunal. En ese sentido sería entonces ya 29 y 4 Exacto 29 y 4 Vamos a pedir al público que se incorpore ¿verdad? a este proceso que hemos estado desde bueno desde hace cuantos desde el principio hemos estado compartiendo Desde las 2 de la tarde ¿eh? Desde las 2 de la tarde ¿Usted está de las 2 de la tarde? Sí, sí, sí Doctor usted es un hombre de mucha de muchos bríos Casi como estuviera dentro de un tribunal hablando Sí, sí